Durante las últimas horas hemos presenciado un larguísimo tira y afloja, sobre todo muy intenso, entre la familia Navalny y las autoridades rusas. Ayer se dirigieron a la familia Navalny desde el comité de investigación y dieron un ultimátum a su madre, Lyudmila Navalny, y ahí le dijeron que o aceptaba celebrar un funeral no público, prácticamente en secreto, o si no, ellos enterrarían el cuerpo de Alexei Navalny en la propia prisión donde murió. Hemos conocido hace escasamente dos horas que por fin Lyudmila Navalny ya ha recibido el cuerpo de Alexei Navalny. No sabemos exactamente cómo, cuándo y de qué manera, hasta qué punto van a tener margen para poder celebrar un funeral abierto a todos, que es y sigue siendo, según ha dicho un portavoz, el propósito de la familia, los amigos y los seguidores de Navalny a día de hoy. Xavier, pues veremos cómo avanza, si finalmente hay este funeral abierto, como decías, que pide la familia. Pero, por otro lado, ha circulado en la prensa occidental una información originalmente publicada en el medio británico The Times sobre una posible causa de la muerte de Alexei Navalny. Y sería, después de haber pasado horas expuesto a temperaturas muy bajo cero, a temperaturas muy frías, habría recibido unos golpes muy contundentes en el pecho, ¿no? ¿Qué hay de estas aversiones en Rusia? Bueno, pues es una aversión que ha salido de un colectivo de derechos humanos que está precisamente especializado en derechos de los presos, de la población reclusa que ahora mismo hay en Rusia. Y el portavoz de ese colectivo, que dice tener fuentes en concreto en esa prisión donde murió Alexei Navalny, dicen que ha explicado que se trata de un método que se enseñó a agentes del KGB durante la Unión Soviética y que se sigue practicando por parte de los servicios de seguridad rusos. Consiste básicamente en dejar a la persona una o dos horas o más en el exterior cuando hay temperaturas muy bajas. Y hay que recordar que en el entorno de la prisión estos días se han registrado temperaturas de en torno a menos 27 grados. Y cuando ya su organismo está muy débil y también la circulación se resiente precisamente por el frío que hace en el exterior, se le propina un puñetazo muy fuerte en el pecho que puede acabar con su vida. No sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero sí que es verdad que según había publicado otro medio ruso independiente días antes, un técnico de las ambulancias dijo que el cadáver de Navalny tenía hematomas, que eran hematomas por convulsiones, pero sí que mencionó uno muy grande precisamente en la zona del pecho.